repetía sus conocimientos del arte indiego y romano. Por razones que todavía no entiendo, yo fui el encargado de comunicarle que, dado el nuevo plan de estudios, ya no queríamos sus servicios. Sorprendido, le preguntó, ¿y por qué? Tratando de desmobizar la situación, le dije, lo que pasa es que usted reduce todo el arte al amor y a la muerte. Desconcertado, me miró y preguntó, ¿pero qué más hay? Casi seis décadas después de ese diálogo, todavía había vergüenza por dos motivos. Uno es por la crueza del joven estudiante militante y era medio tope en el oficio de la comunicación. Hoy lo habría invitado a tomar un café antes de entrar en el tema. El otro es que fue un intercambio en el cual ambos fuimos estúpidos. El subtexto de la discusión realmente era sobre qué cosas motivan al canon y de dónde se derivan sus vicios. Pero en ese momento, ni él ni yo pensamos en el cambio. Él había simplificado y rebajado el curso a una generalidad tan vaga que yo no tenía utilidad alguna. Y nosotros, los estudiantes, sentíamos que esa vaguedad estaba fallada porque no acomodaba las contribuciones del modernismo ni las condiciones que informaban nuestra vida cotidiana, a pesar que era dentro de ellas que se suponía que teníamos que producir nuestra obra. Ambos fuimos esquemáticos y ni siquiera nos dimos cuenta que estábamos de acuerdo en la existencia de un canon universal para todo el mundo. Si hubiéramos discutido política, probablemente compartíamos una posición antiimperialista. Fue que no pensamos en aplicar nuestro antiimperialismo a los problemas de la cultura. Hoy, repensando la situación, veo que el profesor no estaba totalmente errado. El amor y la muerte realmente condicionan al arte. Pero por otro lado, aparte que hay otras cosas también, ni uno ni otro ayuda a determinar su calidad. Son palabras lo suficientemente generales como para preparar algo que podemos denominar un pre-cánono, que luego permite elegir contenidos y a dirigir la empatía. Hay muchos cánones locales que provienen de allí y también algunos rituales, algunas manifestaciones folclóricas, definitivamente el tango, y a veces lo que podemos llamar en forma poco elegante el arte educado. Hay diferencias. Los rituales y el folclore tienen permiso para determinar sus propias direcciones. El arte educado se supone que es más general, que es compartido y comprado por todo el mundo, al punto de lograr un mercado globalizado. La tarea de las escuelas de arte y de los museos no solamente es alimentar esta imagen, sino también es hacerle creer al público que la declaración con respecto a dónde habita el genio de Aladillo y que los valores colectivos y que los valores especificados por el canon son servidos por esos valores. Todo esto crea una estética que es muy difícil de desafiar y de derrocar. Si el desafío es demasiado grande, la obra se escapa de lo que define al arte como tal. En la tradición occidental, el artista tiene que mostrar una ruptura suficientemente fuerte como para ser visto como original, pero lo suficientemente terrible como para ser aceptado. Es por eso que la palabra originalidad en el arte capitalista se refiere al poder de la marca comercial. Se trata entonces de crear un consenso sobre el hecho declarado que el genio realmente habita en la lampada. Eso lleva a que mucha gente confunda la presencia del genio con el grado determinado en la fabricación de la lampada. Aún si todo esto no es muy claro, tiene mucho peso. Se refiere a los valores, a la forma de conocer y a las imágenes y formas de representación utilizadas por sociedades enteras. Eso comprende el espectáculo, pero mientras que muchos productores de espectáculos para el consumo aceptarían que su producción es importante para la cultura al enriquecer el tiempo de ocio del público, la mayoría de los artistas no estaría de acuerdo. Los artistas dirían que están involucrados en exploraciones mucho más profundas, esas que tienen la meta de transformar a la sociedad y que trabajan para el beneficio colectivo. Nunca se compararían con animadores, más bien se les dirían con los científicos. Estoy de acuerdo que el arte no es una forma de entretenimiento. Sin embargo, el arte generalmente es tratado como una actividad más del ocio conectada con el tiempo libre. Como ese tiempo es considerado improductivo, el arte es un lujo y un pasatiempo. En un reportaje reciente en el periódico La Nación de Buenos Aires, el millonario y dueño de Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Eduardo Costantini, discute la coordinación de su museo con el modelo del uso del tiempo libre que utiliza en el Centro Pompilú y la Galería Técnico de Buenos Aires. Explica que los planes para las exposiciones temporales incluyen muestras de éxito taquillero, como Yayoi Cusama y Cito, y otras que son para pensar, como el trabajo de Borupá Yalpa. Yalpa es una artista chilena que trabaja con documentos sobre la autunna empleada por las dictaduras latinoamericanas del Plan Cóndor. Sin embargo, estas actividades organizadas por un museo para el tiempo libre no son meramente fuentes de ingreso puntual. A esta altura han generado cantidad de categorías y de teorías a reforz de las industrias creativas. El Banco Interamericano de Desarrollo ha promocionado el término Economía Naranja para el impacto económico de las actividades creativas. La categoría de la economía es tan amplia que uno puede interpretar la exclusión como un insulto. De acuerdo al Banco, se habla de economía porque, cito, porque permite que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales cuyo valor es determinado por la propiedad intelectual que contiene. Y el Naranja, porque el autor del término, Felipe Luitrago, considera que el Naranja es un color feliz asociado con la crema. Desde una perspectiva de un macro nivel, se señala que en el 2011 esta economía naranja produjo el equivalente de dos meses y media del gato mundial militar. Esta forma de pensar en arte dificulta la visión del arte o la formación cultural. La geografía mercantil hoy sustituye la tradicional geografía cultural. Cuando las artes visuales se sujetan a estos estudios económicos, la tensión se desplaza hacia elementos tales como el lucro generado por las entradas, los sumeriles y la consumición en los restaurantes de los museos, y los lucros generados por el turismo y la utilización de la ciudad en relaciones a las exposiciones. Una consecuencia de esto es que el éxito se mide con la circulación y los ingresos económicos que ésta produce. Y esto, inevitablemente, condiciona, más que la estrategia, la ideología institucional. En el mismo reportaje de Constantini, ya citado, éste comenta sin nostalgia que los museos ya no son lo que eran antes. Ahora son argumentos para convertir a las ciudades en destinos turísticos y, como Bilbao, les agregan valor. Entre tanto, hay muy pocos artistas capaces de vivir de su producción y los trabajadores en los museos ganan menos que sus equivalentes universitarios. En los Estados Unidos, los salarios están por debajo de lo que gana un policía o un recorrector de bazooka. Claro, eso fue una performance. Ok, nada de esto es una novedad. Pero presenta la cuestión de cuál sería la verdadera misión institucional. Las respuestas dependen de a quién se le pregunte. Dentro de una construcción simplista, un museo tradicional tiene dos tareas. La de acumular artefactos para alguna referencia en el futuro y la de presentar lo que se supone que es bueno. La definición del bueno, sin embargo, es imponderable. En una reunión en un museo de mucho prestigio, un curador dijo que su misión era la de presentar buen arte. Se le preguntó cómo determinaba lo que era bueno y contestó, hacemos el mejor esfuerzo posible para determinarlo. El amor y la muerte no son muy útiles para todo esto y lo bueno entonces se convierte en un ejercicio de mezclar un pasado aceptado con una predicción del futuro. A eso se agrega un trabajo muy intenso en tratar que la predicción se haga realidad. Esta mezcla obliga a una cierta inmutabilidad de los valores para estabilizar el canon y por lo tanto es una actividad conservadora. Cuando estaba escribiendo la primera versión de esta presentación coincidió con la muestra retrospectiva de Carmen Herrera en el Museo Buitlín de Nueva York. Desde 1940, Herrera trabaja en una forma de extracción hecha famosa en los Estados Unidos por el pintor Ellsworth Kelly. Esta muestra de Herrera fue la primera importante en un museo de Estados Unidos. Herrera es cubana y después de una estadía en París vivió en los Estados Unidos desde el mediado de la década del 50. Tiene 101 años y solamente muy recientemente se le dio cierta importancia cuando se exhibió una obra en el mismo museo al lado de una de Kelly. Con respecto a esta ocasión, la crítica del New York Times, Roberta Suiz, señaló y cito es indicativo de lo que el Museo Buitlín está tratando de hacer. Forzar a que el canon abra un espacio para los artistas marginalizados. Una manera de interpretar esto es que el Buitlín ha estado dando un pasaporte para atravesar el muro a un inmigrante cuyo trabajo merecía reconocimiento porque tenía afinidad con el canon que estaba bien establecido del otro lado del muro. Es así como se fabrica una atmósfera de unidad entre una diversidad de discursos. En el proceso, la función del arte como un agente de transformación cultural en un medio social determinado se sumerge en una aplicación de los valores canónicos que sugieren que el arte es un guiso coherente. Tradicionalmente, los artistas han sido vistos como algo que yo llamo artesanos plus. son fabricantes de objetos con un cierto agregado que no es claramente identificable. Inmaterial y elusivo es alrededor de ese plus que nos pasamos brincando para tratar de atraparlo. Para ello, oscilamos entre la búsqueda introspectiva aumentar la huella que puede dejar el ego la sobrevivencia tanto en la vida como en la posteridad la promoción del cambio cultural o cualquier mezcla posible de todo lo anterior. En última instancia, es nada más que un esfuerzo de acercarse o de personificar al genio de Aladino. La declaración que el genio es la lámpara hace que la parte de la lámpara se convierta en algo mucho más importante de lo que realmente es. Se refleja en el hecho de que el genio no puede habitar una réplica perfecta de la lámpara. Aún si uno no es capaz de distinguir el original de una copia, es solamente el original el que tiene valor. paradójicamente, esa atribución de original no depende ni del genio ni de la lámpara. Depende de los certificados. Los documentos de la proveniencia y de las firmas. Si bien un restaurador puede retocar cualquier parte de una pintura, lo que no puede tocar bajo ningún concepto es la firma original, por más deteriorada que éste. Por lo tanto, observamos en distintos grados la calidad artesanal y el virtuosismo de la ejecución por un lado y la documentación por otro. Quizás sea como artistas que introducimos en las obras temas ya explorados en otras disciplinas, tales como historia, sociología y filosofía, un esfuerzo de escaparnos de esas limitaciones físicas, popular, artistas y conceptuales. Lo que no queda muy claro es si al apoyarnos en mineras prestadas estamos introduciendo nuevos significados o si creemos en la redundancia. ¿Qué es la diversión del canto? ¿Qué es la diversión del canto? Si bien no se... Probablemente fueron hechos problemas y dudas lo que en la década del 60 llevaron al deseo de materializar el arte y un proceso que hoy llevó a lo que llaman arte como práctica social. Durante los 60 se continuó buscando al genio dentro de los confines físicos de la obra de arte. El genio se confundía con alguna versión del alma y el alma estaba visionada en el material y la desmaterialización ayudaría a liberar. Pero resultó que la desmaterialización no resolvió el problema. El alma permaneció inaccesible porque seguía envuelta en una piel conceptual. Sin embargo, el empuje del materializador permitió perforar la burbuja del canon lo suficiente como para permitir que la teoría de la información pudiera entrar y forzar el tema de la comunicación. El canon tuvo que aceptar que los aspectos comunicativos del arte podían tener más importancia que la calidad de determinados técnicos y aún más importante que el genio hipotético o real y todavía indefinido no estaba en la lámpara. Esto nos presentó con algunas preguntas posibles como ¿qué pasa si el alma no existe? ¿O qué pasa si el genio existe y habita en otro lado? ¿Y si es así, en qué lugar sería? Si el genio no vive en la lámpara hay que aceptar algunas conclusiones ya que la lámpara pierde su control autoritario de los significados. O sea, el significado de la lámpara tiene que ser entendido como el resultado de una interacción externa por un lado, las instituciones que le sirven a la integridad y a la continuación del canon y por otro, los actores anónimos que interactúan con la lámpara. Esta última conclusión plantea la posibilidad de que la agencia cultural existe a través del tejido social y que, por lo tanto, en realidad el genio habita en todos nosotros. Y si es así, la función de la lámpara en el mundo trasciende en mucho la satisfacción del gusto, el adoctrinamiento del consumidor y la expansión del comercio. Llega a incluir el ser mil como un punto de partida para los genios en todos los lados, un estímulo para despertar la conciencia social e iniciar procesos nuevos. De esta manera, llegamos a un entendimiento más claro de la relación pedagógica que existe entre el arte y el público y podemos apreciar mejor el papel pedagógico que tienen o que deben tener los museos y las escuelas como instituciones pedagógicas. Cuando las instituciones se autodefinen como guardianes de los valores canónicos y evalúan su trabajo en relación a referencias a los criterios del consumo, pierden la oportunidad de hacer algo mucho más importante y poderoso. Olvidan la posibilidad de desencadenar la energía latente y no utilizada por el público. Deberíamos entonces preguntarnos ¿cuál es la utopía para la cual trabajamos? Porque esta también define qué punto de vista adoptamos. Si es la utopía del consumo global, esa utopía requiere objetos o situaciones que se ajustan a un denominador común que funciona para todo el mundo. Si bien la idea de globalización implica abarcar toda la capacidad e inclusión geográfica, en los hechos solamente refleja el gusto y los hábitos de consumo de un pequeñísimo segmento de la humanidad. Ese segmento constituye la pequeña parte de una clase media educada y económicamente afluente que cree en el canon europeo norteamericano. los entendidos tácitos locales quedan reducidos a lo vernáculo. La idea subyacente de esta posición es que el arte es un lenguaje internacional y sin fronteras y que todas las culturas tienen que adoptar este lenguaje. Pero en este proceso el conocimiento local se pobrece y el pegamento que mantiene a las comunidades como tales se neguita. Tenemos otras utopías disponibles y que personalmente prefiero. Aquellas que tratan de mejorar el mundo por medio del desarrollo individual y la construcción de comunidades. aquí el artista define sus actividades pedagógicas y de comunicación dentro del trabajo apropiado. Aun si para esto se utiliza la artesanía la actividad se dirige al conocimiento y no a la producción de mercancía. Ya en el siglo XVIII el maestro de Kant Agge Baukarten escribió en su introducción a la estética teórica que cito aquí el uso de la estética en la educación artística un complemento natural de la estética consiste entre otras cosas de uno darle materiales apropiados a las ciencias en las cuales se apoyan más que nada en el reconocimiento racional. Dos adaptar a la comprensión de todos aquellas cosas que son reconocidas por la ciencia y tres mejorar el reconocimiento más allá de aquello que es reconocible. Leído hoy día seguramente le atribuimos a la cita más cosas que el autor pudo predecir en su momento. sus dos primeros puntos seguramente se referían al uso del arte como una ilustración de la ciencia. Pero lo que es interesante es su visión de las limitaciones del pensamiento científico en pleno momento de creación del cientificismo racionalista poniendo el acento en lo no reconocible y en lo desconocido. típico de su tiempo Van Garten se preocupaba por la belleza pero era como un filtro que sirve para darle un orden al conocimiento. al mismo tiempo veía sus peligros y muy explícitamente no quería descartar la confusión ya que ésta para él era un caldo de cultivo para las ideas necesarias para llegar a un orden. Desde esta perspectiva interpretamos hoy los objetos resultantes de la producción artística no son nada más que una ayuda para comunicarla para la comunicación. Hoy gran parte del arte se escapa de las limitaciones disciplinarias tanto en términos de artesanía como de conocimiento. Se adentra en el activismo político en el servicio a la comunidad en la investigación sociológica y otra forma de la buena ciudadanía. Estas actividades prueban que el artista no tiene por qué limitarse a ser un excéntrico romántico del siglo XIX y que puede ser un buen ciudadano. En términos cognoscitivos sin embargo todas estas actividades muchas veces producen redundancia. No hay una exploración de lo desconocido. el conocimiento aquí pocas veces trasciende el ingenio y no se expande. Si el arte se define como una forma de conocimiento las preguntas presentadas al público se desplazan del usuario. ¿Entendiste? ¿Te gusta? ¿O tomas conciencia? las preguntas vas a nacer ¿qué vas a hacer con esto? ¿Y cómo vas a elaborarlo por tu propia cuenta? esto hace que todos artistas gente de museo profesores seamos facilitadores para lo que en última instancia será un desarrollo social y político. La elección entre un arte como producción por un lado y un arte como adquisición y expansión del conocimiento por otro por lo tanto exige compromisos distintos. Es mucho más fácil promover un cargo o una escala de valores si el arte es definido como una producción tangible y es por eso que los proponentes del mercado global lo favorecen tanto. La tarea para ellos es la de acercar al público a la obra para que se sofistique. El campo de la apreciación del arte ayuda en la tarea expande la base de consumo y la estabilidad del campo. En cambio el promover un acercamiento de la obra al público es considerado como algo negativo ya que se supone a veces correctamente que conduce al didacticismo como pata analista y a lo convencional. Esto es justamente algo que conciende a la pedagogía en general. En la educación tradicional se imparten conocimientos viejos en lugar de crear conocimientos nuevos. Dado que produce un consumo más cómodo es útil para el mercado y también para la estabilidad social. es importante también para alimentar la creación de una meritocracia. Lo conocido se ubica dentro un canon internalizado que a su vez define lo que se enseña y lo que se aprende. Esta pedagogía se basa en una serie de acuerdos tácitos que generalmente son cuestionados. una que el tiempo es propiedad del empleador y no del empleado. Dos que hay que trabajar para sobrevivir. Y tres que el tiempo de ocio se utiliza para consumir. Además que las actividades relacionadas a la educación formal ayudan al prestigio y la competitividad del país. cada país por supuesto es mucho mejor que todos los demás países. El prestigio de los países es más importante que la maduración de sus ciudadanos. típico para todo este trabajo en honor de esa atracción que es la nación-estado es el empuje que adquirió STEM, la cifra inglesa que agrupa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Que yo sepa no hay un movimiento de resistencia ni en los museos ni en las escuelas de arte en contra de esta distorsión de la educación. Estados Unidos proclama al STEM oficialmente como el instrumento necesario para posicionarse en forma de competir con éxito en la economía roma. Esto es una cita. Y en Inglaterra el gobierno declara con otra cita si se quiere permanecer como líder en la investigación y la tecnología, etc. etc. Pero esto solamente nos muestra la superficie del problema. Los ideólogos del STEM creen que si se promueve la interdisciplinaridad y la creatividad dentro dentro de un currículo orientado hacia la ciencia y la tecnología se responde a todas las críticas que se le hace a su promoción de una hechicialización extrema. Pero de hecho, al encerrar la creatividad dentro del campo tecnológico se está limitando la posibilidad de la especulación y la fantasía obligando a un marco de referencia racional y funcional. El mensaje subyacente es que la creatividad está muy bien pero siempre que no sea la arte. La creatividad es buena siempre que se pueda aplicar en una disciplina útil. entre tanto secuestran el idioma que hasta ahora se utilizaba para la creación libre y se le cambia de significado. Entre tanto, la nueva moda es hacer que los niños jueguen con juguetes robóticos y aprendan a escribir algoritmos básicos. Es cierto que este nuevo alfabetismo es útil que los va a equipar para lidiar con el mundo del futuro y los convertirá en adultos más rápido que en el pasado. Pero es poco probable que también los prepare para criticar las direcciones en el que el mundo está yendo. La otra nueva moda es el libro para colorear para adultos. mientras que los niños tienden que tienen que transformarse en adultos lo antes posible, por otro lado, se infantiliza a los que ya lo son para asegurarse que tampoco puedan criticar cambiar el mundo. La discusión del canon se hace mucho más complicada si decidimos tratar al arte como una forma de conocer en lugar de una colección de objetos. Está, primero, la cuestión del papel que juega al conocimiento. Es un campo que hay que dominar o es una plataforma desde la cual exploramos lo que no conocemos. incluso en la primera interpretación más conservadora la gente tiene ideas distintas, sabe cosas diferentes, invoca referencias diversas y no comparte los entendidos básicos. Todas estas diferencias se proyectan sobre la obra de arte y hacen que la comunicación directa sea un éxito o un fracaso. Las escuelas y los museos tienden a conseguir el desafío como uno que necesita iluminar los rincones oscuros de la ignorancia pública. La noción de la posibilidad de un conocimiento incompleto pertenece al pensamiento disciplinario. Allí, las cantidades de información se guardan en los currículos de la especialización y estos tienen que estar llenos. Pero si aceptamos que el conocimiento es una configuración que le da cierto orden a nuestra percepción del universo, entonces tenemos una serie de conocimientos diversos y no algunos más grandes que otros. Es una serie de conocimientos abiertos. Aquí, entonces, uno se dedicaría a crear fuentes para salvar las diferencias y completar lo necesario. En estos asuntos del conocimiento, el canon es uno de los instrumentos utilizados. Pero el canon, en caso de los conocimientos abiertos, es un instrumento políticamente incorrecto. Sus intereses no son claros, no son lo que pretenden ser y no sirven a lo que y a quienes deberían servir. Cuando se lo aplica a la especulación artística, cualquier conocimiento cerrado es una herramienta que confina. La creación en un sistema cerrado conduce solamente al ingenio y no pasa de él. la creatividad requiere un sistema abierto para producir arte. Para funcionar de la mejor manera, las instituciones pedagógicas tienen que trabajar con sistemas de conocimiento abiertos o tratar de abrirlos para de esa manera desencadenar el proceso autodidacta en el observador o en el estudiante. esto requiere un proceso no limitado y completamente flexible para definir qué cosa es el canon y qué valores incluye. Cualquier presentación de un canon tiene que incluir la posibilidad de desafío y de ajuste de manera que se coordine con la gente en lugar de imponerse sobre ella. Esto es tan largo porque Marta me lo metió. en un reportaje que le hizo el comisario Hans Ulrich Obis al artista Ai Weiwei quien estudió en China en un ambiente académico muy restrictivo Weiwei conectó sobre su vida de estudiante. Estaba feliz cuando algún amigo le traía libros de arte occidental. Amaba los libros sobre impresionismo pero cuando vio una biografía de Jasper Jones la tiró al tacho de basura. tanto el entrevistador como el entrevistado se refieren al evento como algo disparatado en lugar de ver que había en realidad allí un conflicto de cánones. Las referencias necesarias para apreciar a Jasper Jones estaban excesivamente ligadas a un canon euronorteamericano y superaban la educación de aire hueco. En cambio, las obras de impresión y discos apelan al gusto superficial y son fácilmente digeridos. Por lo tanto, funcionan dentro de un canon menos provincial. Si yo tuviera que tirar libros en el tacho de basura probablemente lo haría con una monografía sobre maestro chino Wu Wanzhong. Buscando una figura paralela a Jasper Jones puse en Google citó Maestro de la pintura China 1950 Cuando vi las imágenes decidí que para mí eran un producto irremediable. pero con ello lo único que yo estaba diciendo era que la obra de ese maestro chino no encaja en mi escala de valores. Eso es lo mismo que decir que sobre sus obras yo no puedo proyectar nada de lo que a mí me pueda interesar. Mientras tanto desde el punto de vista chino probablemente mi acción sería vista como la de alguien inculto e ignorante. El amor y la muerte son temas lo suficientemente vagos como para ser universales. Sin embargo las mecánicas que genera cada uno la poética que lo glorifica van de la universalidad hasta lo concreto y local. Es la razón por lo cual un idioma compartido universalmente lentamente se subdivide en dialectos. Dentro de esto hay que tener una opinión sobre cuál lenguaje es bueno y cuál es malo o qué cosa en él trasciende lo funcional para ser sublime que es muy difícil. Si me tengo que referir a un calor lo es porque la habilidad de juzgar está fuera de mí. Para juzgar voy a tener que entrar en una estructura autoritaria y consultar a un guardián de la cultura para que me diga qué cosa es buena y qué cosa es mala. Volvemos así a la situación de que nos enseñen en lugar de que nos ayuden a aprender. El guardián de la cultura o pertenece a un centro hegemónico o está influido por alguien que vive en él. Uno se pregunta entonces si no será el guardián de la cultura el que trata de disfrazarse del genio de Aladino. aunque nos gustaría que estas adquisiciones tengan una vigencia universal en realidad son parte de una pequeña charla local. La localidad pertenece a la clase media de la cultura posterior a la ilustración del siglo XVIII. Típicamente también creemos en lo sagrado de los datos objetivos. Extrañamente esto incluye la superstición. Respetamos los íconos que presumiblemente hospedan al genio y para mejor creemos que el pensamiento cuantitativo es algo racional y gobierna el universo con un poder exterior al nuestro y que está fuera de nuestro alcance. En oposición a todo esto tenemos la creencia que el conocimiento de la realidad se expande constantemente actuando como si el universo fuera completamente conocible aun si intuido que en la realidad este conocimiento completo no es posible. Ponemos un énfasis en la acumulación de datos como pasos imprescindibles dentro de una cadena de expansión del conocimiento. Lo hacemos a pesar de tener conciencia de que esa expansión depende más de las configuraciones y de los saltos que hacemos en las conexiones. Los datos como cualquier unidad consumible son nada más que vehículos. Cuando se los pone en el centro del proceso de la enseñanza y de aprendizaje solamente sirve para la transferencia autoritaria de la información la cual a su vez inhibe la imaginación. Baumgarten quizás porque vivía en un mundo bastante simple podía dividir a la verdad en tres partes. Los conceptos generales, las cosas que realmente existen en el mundo y las cosas que pueden ser imaginadas en un mundo diferente. La primera la primera parte la llamaba estética dogmática y consiste en generalidades que se pueden representar artísticamente. La segunda llamada estética histórica y la tercera que es la más importante para nosotros nuestros propósitos es la manera poética de pensar aun si no adopta la forma de poemas. Es allí en donde somos nosotros el verdadero heño de Agadino. En este sistema de clasificación de la verdad de Baumgarten aquellas partes que son abstractas y aquellas que son reales son las más fáciles de tratar. Quizás sea por eso que la educación se focó tanto en ellas y dejó de lado el aspecto poético. La parte poética es precisamente la que nos permite escaparnos de los sistemas cerrados del conocimiento y abrir sistemas nuevos. Esto tiene consecuencias para el conocimiento pero también tiene implicancias políticas en cuanto afecta a la imaginación. siguiendo a Baumgarten uno podría decir que la política y la política no se pueden separar claramente. Esto a su vez tiene consecuencias para la educación. en la ciudad de México hay dos museos situados a 50 metros uno del otro. Uno se posee el Museo Jumex es un espacio sofisticado diseñado por David Klipperfield en el estilo funcional discreto tradicional y concentrado en el arte contemporáneo. el otro es el Museo Zuma de Carlos Slim diseñado por su llamo Fernando Romero. Este está construido en el estilo de un himno dono de Frank Keli y dedicado a obras sentimentales clásicas de segunda. ambos museos creen en la existencia de un canon universal. Dentro de ese canon los especialistas generalmente elogian el Jumex por su sofisticación y atacan a Leslie por su mal gusto. Tengo que confesar que mi gusto subjetivo va por el lado del Jumex ya que yo también soy un producto de clase social y de educación. Pero mi gusto personal y el choque entre ambos museos es de poca importancia. Lo que muestra es el conflicto y lo que se ignora es que estamos en presencia de una lucha de clases sociales mal conducida. Slim es el populista mientras que Humex es el militista. Paradójicamente el Museo de Slim solo trata del gusto convencional o sea que no educa. Mientras tanto el Jumex en su esfuerzo de ser vanguardia acepta la experimentación y trata de abrir los sistemas de conocimiento. Slim trata de congelar el canon y aislado del desafío. El Jumex observa los desafíos los filtra y a lo mejor se los puede clasificar como arte. la diferencia entre los museos no presenta preguntas que se refieren al canon como por ejemplo el canon es un sistema de conocimiento abierto o cerrado donde comienza el canon ¿Quién es el canon? ¿Quién es el canon? ¿Quién es el dueño del canon? ¿Y por qué? ¿Y a quién le sirve el canon? Lo que sería plantear estas preguntas que a veces son políticas sería la primera tarea de toda institución que quiere desarrollar un programa o un currículo coherente. No importa si al final se quiere servir al gobierno a los patrocinadores a la comunidad o buscar un equilibrio entre todos ellos. Buscando la palabra Leonardo en Google España, Francia, Estados Unidos, Italia y Brasil resuelve que España la que puso a Leonardo da Vinci antes que Leonardo de la casa. Si un museo hoy se animara a mostrar obras educadas mezcladas con obras populares o incluso Kitsch, la mayoría del público no filtrado y no segregado se inclinaría por estas últimas y es guía al museo de Sli. la conclusión fácil y tomarlo como un síntoma de poca educación que hay que corregir con más información. La tarea más difícil es la de estimular un proceso de autodidaticismo que desarrolle el potencial creativo del público. la mayoría de los museos todavía basan sus actividades educativas en la apreciación del arte. A pesar de que el proceso de educación ya comienza en el momento de instalar obras es una misión que separada del trabajo curatorial es agregada después de armada nuestra y entregará con otras actividades de arreglaciones públicas. Se aprende a mirar lo que se presenta y por el hecho de ser presentada se sabe que es importante. Los educadores de arte más provincias aunque aceptan la importancia de las obras tratan que la gente vea a través de ellas. La esperanza es que descubran el universo o algún universo que incluya otras disciplinas que trasciendan al arte. Se le pide a la gente que describa él lo que ve y que piense sobre lo que ve. Esto suena como algo convincente a pesar del hecho de que el observador solamente ve y piensa lo que la obra le permite ver y pensar. Termina creyendo que la luz al final del túnel tiene la forma del universo exterior y no se da cuenta que solamente ve la silueta de la salida. si en lugar de mirar a la obra o a través de la obra se mirara alrededor de la obra nos enfrentaríamos a cosas mucho más interesantes y nos permitiría ubicar al geno en el lugar en donde corresponde. nos salía a preguntar uno cuáles son las condiciones que generaron el trabajo o por qué existe la obra dos a quién le sirve la obra tres qué problema está resolviendo la obra cuatro ese problema está bien o mal resuelto. se podría resolver mejor en otra forma u otro medio donde se imagina. Cinco esa obra es indispensable y si lo es indispensable para quién. Seis esa obra se dirige a mí o está hecha para otro público. Y finalmente una pregunta que parece típica del capitalismo. occidental ¿cómo me beneficia esa obra? La respuesta a esta última pregunta no es la de mejorar mi gusto y mi respeto por el cambio. Es en cambio mi desarrollo creativo. Encalar el tema del arte desde este punto de vista le permite al genio del aladino transferirlo su poder. Nos permite entender que hay más cosas para lidiar con ellas que el amor y la muerte. Lograríamos un cambio en la actividad museística y escolar. el genio incluso nos permitiría administrar pequeñas cosas referentes a la comunicación comunitaria y algunos temas mayores como lo que se refiere a la injusticia a la desigualdad social. simultáneamente también nos permite a todos tanto artistas como no artistas la exploración de lo desconocido. No sé si el arte realmente sirve para todas estas cosas pero tratando de creerlo y de lograrlo nos ayuda a mantener nuestra salud mental. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, creo que usted nos ha planteado a través de la lectura de su texto una serie de reflexiones que nos caen muy bien en el contexto en el que estamos. Menciona el tema de la de la economía creativa que es un tema que ahora está en boga en nuestro país. Los autores algunos de los autores de ese famoso libro del Banco Interamericano de Desarrollo son colombianos y digamos las políticas del país y de la ciudad han empezado también a impulsar digamos como este tema en el que todos empezamos a volvernos empresarios entre nosotros mismos. Entonces, creo que esta es una una de las discusiones que usted todo que son muy pertenientes para nuestro contexto. de eso. Quisiera darle la palabra al público para que hagamos una de las intervenciones. Habíamos una ronda de preguntas y unas cuatro o cinco preguntas y llevamos tiempo para que el maestro las conteste y luego pasamos a otras para que podamos tener una interlocución con el maestro. Tenemos ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna persona quiere hacer alguna intervención? Por favor, nos ayuda con la luz del público. ¿Alguien por acá? ¿Tiene preguntas? ¿Alguien? ¿Alguien? Gracias. Buenas noches. Bueno, yo soy amante de la obra de Usham, admirador, pero me encantaría conocer a ver qué opina de él en cuanto a un ser en su vida privada y de una manera como más mística. ¿Qué hay de místico detrás de su obra? Sí. De uno ser. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Vamos a dar respuesta a las dos primeras y seguimos con nosotros. la primera de la obra de Usham, que yo entendí bien al final. ¿Cuál es la pregunta? Lo que puedo decir es que la evolución de un artista no es coherente. un gran porcentaje de lo que hacemos todos los artistas es tratar de entender qué cuernos es arte y en ese intento producimos cosas que en realidad habría que quemar y no mostrar, creo que después la forma que adoptan son interpretadas como arte. Es muy difícil ver la coherencia de principio al final y en realidad lo que uno trata es ir aceptando esa coherencia. Yo era un expresionista virtualmente y un día me di cuenta que cuando enseñaba, en realidad enseñaba poniendo problemas, haciendo actividades conceptuales y eso antes que existía el conceptualismo. Y que en realidad yo estaba con mi obra no escuchándome, estaba corriendo atrás mío y no lograba alcanzarme. Al final un día me alcancé y eso no significó que la obra se hiciera coherente, sino que el campo de investigación se hizo coherente. Y dentro de eso, el C66 para acá, sigo en la misma lucha y lentamente mi coherencia se enfocó más en la parte pedagógica que en la parte productiva. No parte porque tengo buenas ideas, soy un viejo fósil y me parece más útil invertir mi energía en pensar en biología que en hacer cositas que van en la pared. No sé si contestó la pregunta, pero más o menos tiene una geografía. La otra pregunta que era sobre el factor educativo. Yo creo que en cierto modo tanto el Jubex como el Slim están haciendo lo mismo. No conozco el programa educativo del Slim, por lo que vi en la tienda, que son cosas sobre el Papa y asuntos religiosos más que artísticos. Yo deduzco que el programa educativo no es demasiado esclarecido, por lo menos no dentro de lo que yo pienso que diga. El Jubex tiene más riesgo, pero también separa el equipo educativo del equipo curatorial y lo considera como actividades separadas. Lo último, el Jubex, ahora un año todavía no tenía un equipo educativo armado sólido y tampoco había una biología pedagógica. Pero no afecta en el futuro lo logro del Jubex, pero el cambio para mí es mucho más radical que eso. El cambio tiene que ser una redefinición de para qué sí lo use. Y quizás separar más las actividades de archivo. El archivo es importante definir qué es lo que informa a ese archivo y cómo se arma y también adoptar responsabilidad por los riesgos que se incurren. Y con eso abrir el canon a una revisión que los museos que no lo hacen. Si el asunto es ser un laboratorio, hacerlo e integrar el laboratorio más explícitamente en la actividad y un laboratorio en realidad bien armado no termina encerrado en un cubículo llamado museo que en realidad está diseñado como una caja fuerte climática y económica y no como una membrana osmótica que permite entrar y sacar una información al mismo nivel de importancia. Y ahí es donde entra la parte educativa, que en realidad me viene a informar a las otras actividades y que para mí es la actividad más importante porque es la que genera el futuro, tanto en producción como en aperturas culturales. Yo voy a plantear dos de los enfoques de los que trabajó usted esta noche. Uno tiene que ver con la producción artística que la veo o que usted la apuntara teóricamente en Baugarten. Cuando usted habla de los tres tipos de verdades de la imaginación, de las cosas y los conceptos y no recuerdo mal. Este teórico premoderno y usted hace el elogio de este autor y dice que habla de la imaginación, la importancia de la imaginación, la importancia de la poética. Yo lo veo muy relacionado con eso que usted analiza sobre el origen del conceptualismo, esa sensibilidad latinoamericana que usted diferencia de la anglosajona que es la que conocemos como arte conceptual. Entonces yo veo que es casi un mundo de la poesía y cuando usted habla del conceptualismo encuentra que una de las raíces del conceptualismo está en ese diálogo con los poetas. Entonces me parece eso muy interesante que lo traiga hoy a corazón reivindicando la poesía. Entonces, lo que había que pensar es en qué términos vamos a pensar nosotros poéticamente, porque uno puede decir que hay muchas poesías. Me lo estás limitando demasiado. Cuando decís poesía, no, yo detesto la poesía. La poesía es un formato sumamente rígido que trata de aprisionar lo poético y diría que el 90% de los intentos lo poético se me escapa. Me interesa lo poético a falta de un nombre mejor. Me referiría a que no hubiera ese parentesco entre poesía y poético. Para mí lo poético es justamente la parte de lo desconocido que abarca el misterio, lo mágico, la cantidad de nombres que detesto porque son oculantistas y supersticiosos, pero que bien usados son potencialmente ampliaciones del conocimiento. porque rescatan cosas que no conocemos. Y tenés horas en la ciencia que se superponen, se superponen de una buena palabra, porque me estoy refiriendo a la ciencia cuántica, en donde hay superposición de cosas que son y no son al mismo tiempo. y es esa posibilidad de ser y no ser al mismo tiempo que escapa lo que conocemos y abre el campo a lo que no conocemos. Y esa parte es fascinante. y la puede tratar de tratar por medio de la religión o por medio de la especulación imaginativa que incluye la imaginación científica, pero no se reduce a ello. Es ahí donde arte me parece importante y lo poético me parece importante, pero no una parte formal. cuando entramos a diferenciar entre el conceptual y el conceptualismo, el apellido de este calor, para mí el arte conceptual fue una variación estilística del minimalismo hegemónico, mientras que el conceptualismo para mí fue una serie de estrategias que trataban de con un mínimo esfuerzo lograr un máximo de efecto que en cierto modo es una proporción política y que se refería y maduró por crisis políticas en distintos países que obligaba a encontrar un medio que fuera bajo cuerda, que no fuera visible y que por lo tanto la palabra o la definición en términos de la descripción de ideas más que de una imagen resultó más eficiente. Y dentro de esa eficiencia no era un problema estilístico sino que era un problema cultural. Y como problema cultural estaba incendido la cantidad de otras manifestaciones que estaban sucediendo al mismo tiempo. y que eran políticas, era un guerrilla en términos no de militarismo sino de lograr un efecto publicitario y por eso en mi libro hablo de los tupamados, y de teología de liberación que trataba de traducir una tradición religiosa oscurantista a una tradición de militancia social en términos de ética y no de moral. Pedagogía, después de todo, Freire culminó al mismo tiempo que nosotros como artistas culminábamos como arte y era el mismo caldo de cultivo que lo generó a él y lo generó a nosotros. Y una tradición que venía de un tipo de poesía que no era de poemas sino que era poesía visual como los concretos brasileños, en Norparra y Jodoros y en Chile que también aplicaban la búsqueda de lo poético a otras situaciones. Y una tradición que para mí venía de las propuestas de Simón Rodríguez que para mí funcionaba un poco la construcción de mensajes en una forma que no hubiera erosión de información. O sea, el tipo adaptaba de que lo que él pensaba se reflejara sin perdida en la mente del lector y para eso inventó un lenguaje que tenía algo de un caligrama tradicional pero que era totalmente original desde el punto de vista del que fue profético en términos de reamagarme 70 años después haciendo lo mismo pero ya en términos formales. Entonces, para mí el conceptualismo no es un fenómeno artístico sino que es una de las salidas de una cultura mucho más entera y sólida que caracterizó a América Latina y caracteriza a culturas periféricas y no es típica de la cultura geológica. Una que tiene un poco de educación que me parece interesante que creo que esté interesado en la pedagogía y usted decía el artista en formación lo educan y no lo dejan aprender. Yo lo entiendo en el sentido de que no le dejan desarrollar sus propias inquietudes. Tenemos dos modelos, uno centrado en la enseñanza, en los grandes maestros, en los grandes conferencistas, las grandes salas magistrales en donde el formando está copiando, memorizando, que es lo que dice el gran maestro y no le dejan permitir que suban sus pequeñas inquietudes, que se canalicen sus propias inquietudes, que les planteen problemas, etc. ¿Cómo salimos de esa antítesis de la educación centrada en el gran maestro y en la enseñanza y la educación centrada en el aprendizaje central del sistema? Que no es fácil, porque hay muchas veces que ni siquiera los mismos hay un terreno común en la problematización. O sea, si estimulás al estudiante a formular un problema de interés que puede ser ¿Cómo corro esta mesa de aquí para allá? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Y qué efecto quiero que se produzca con los inconvenientes? Ese es el problema que se produzca. Una es determinar si ese problema es interesante o no. Para determinar si es interesante tienen que averiguar qué tradición hay detrás de ese movimiento. Una tradición, la historia de las mudanzas y la compañía que tienen camiones de mudanza de dónde surgieron. cómo se elaboró esa tradición de mudadores profesionales y qué parte juega el movimiento de la mesa. La otra es, hay una tradición de especificación de ese movimiento y esa especificación ayuda a la solución del problema o distrae de él. Entonces, igual que estás estudiando estética en el caso de otro día. La primera es la estética, después vas, qué precedentes hay. ¿Rembrandt alguna vez pintó una mesa fuera del lugar o no? Y si la pintó fuera del lugar, qué efecto tuvo? ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? Lo que yo vaya a hacer va a ser más interesante y va a contribuir al conocimiento o va a ser redundante. Dentro de eso, está de un, de una tarea totalmente boluda como principio, está desinvalando todo el conocimiento posible de la civilización occidental y cristiana, si querés agregar. Y eso, ahí para mí el gran maestro Borges, que debía haber sido uruguayo, un error que él mismo reconoció, pero el cuento de la ANEF para mí es fundamental. es decir, el agarrar un punto estando en el espacio, asumir que contiene todo el conocimiento posible al mismo tiempo y empezar a desentrañarlo y ver lo desconocido dentro de eso. En cambio, y yo esta discusión la tuve en mi universidad, porque cuando estábamos planificando yo le decía, mira, o miren, por un lado, tiene el modelo de la ANEF de Porto, que nadie conocía ni había oído hablar, pero yo lo explicaba, y por otro lado, tienen el modelo del collar de cargas, que es el que están utilizando ustedes. para cada materia que ustedes piensan que no está cubierto en la universidad, inventan una tabla nueva y la agregan. Y al final, terminan con un collar que lo va a ahorcar, y que no lo pueden ir llevando, porque ese collar es infinito, y por más infinito que sea, nunca va a cubrir todo el conocimiento. El conocimiento está en las conexiones que ustedes pueden hacer, y no en la acumulación de disciplinas y datos. El problema grave que es lo que hizo que esa universidad ahora es un estércolero, es que cada uno de los profesores que estaba especializado en una de las tablas no quería perder la identidad de esa tabla. Y no había ninguno que estuviera especializado en conexiones, porque no había una disciplina llamada conexión. La única que había era el arte, pero para ellos el arte era otra tabla, y como yo era artista, por lo tanto, por definición, era un bloque excéntrico, y cualquier teoría que yo presentara era más bien el nobre de arte, que no había que tomarla en serio. Pero te digo, ahora eso fue en el 69, el 69 al 71, y estamos a 40 y pico años de eso, y estoy convencido, y yo tenía razón. ¿Está? En el orden inicial, acá, arriba, y abrimos y la más, por acá. Buenas tardes. Una pregunta con relación a los cambios que están sucediendo en el mundo, tanto en el ámbito político como económico, como, bajo su criterio, ¿cómo va a ser el futuro de la pedagogía en el arte? Yo soy apocalíptico. Yo soy apocalíptico. O sea, a mis hijos les digo, yo soy feliz en que soy viejo, porque son ustedes los que van a ayudar a ver el niño. Y no sé cómo lo van a hablar. Ustedes mejor piensenlo, ¿no? Sí. El comentario iba en el siguiente sentido. Hay quienes afirman que dentro del contexto actual colombiano del posacuerdo, de la resolución de los conflictos políticos y sociales desde... ¿Para dónde tengo que mirar? Aquí, mira. En la resolución de esos conflictos y la búsqueda de ese nuevo país, pues, tienen un gran papel los métodos económicos, pues, una repartición y la búsqueda equitativa de la tierra, del modelo económico, todo lo que es convencionalmente como lo político y social. Y hay quienes afirman que el arte no cumpliría un papel fundamental. Otros pensamos que sí, pero nos gustaría escuchar del maestro. primero, si piensas que el arte debe cumplir un papel fundamental en esos procesos como el colombiano, y si sí debe, ¿qué papel debería cumplir? Y si crees que no debe, ¿por qué no? Sería resultoso que yo empiece a hablar de Colombia. Así que no puedo contestar directamente. Yo creo que hoy con nadie está hablando mucho, no mucho, pero parte de lo que se está haciendo el arte es terapia, terapia colectiva, y el arte tiene una función en eso. A mí no me importa si lo que queda como producto va a quedar en los libros de historia del arte o no. Es más importante que sí actúe como un proceso de cura, ¿no? Y hay esfuerzos que me parece que están funcionando bien en ese sentido. En fin, yo sé de una muestra en donde hubo, que fue criticada creo en Colombia, pero desde afuera fue una muestra que parecía que tenía mucho sentido, en donde se juntaron paramilitares y guerrilleros a remogorar sus víctimas haciendo cuadritos. Los cuadritos eran todos más o menos iguales, eran cuadritos naifes, simpáticos, encantadores, y no me importaba como obra, pero el hecho que enemigos en algún momento se juntaran a armar una muestra juntos y a explorar todo eso en las obras, yo supongo que tuvo un efecto de consecuencia, o sea, no terminó al salir de la exposición. Ustedes tendrán la opinión que tengan y está bien. Pero, digamos, hay funciones en el sentido del arte que son respetables aún si no te revelan cosas nuevas. Hay funciones en el arte que reafirman tradiciones, reafirman cosas conocidas y que ayudan a mantener cierta identidad y cierta salud comunitaria. Y también es un arte que a mí no me interesa mucho en el sentido de que yo no aprendo nada, pero que tiene una función importante. Y después hay un arte de investigación de lo desconocido que a mí me interesa más, pero me interesa más porque yo soy yo y no soy otra persona. Tampoco es algo que pueda imponer, pero sí puedo cuestionar todo un sistema de enseñanza que es totalmente hipócrita, y ahora no hablo de escuelas de arte, sino en general. Es hipócrita en el sentido que bajo el manto de educar a la gente, lo único que está haciendo es crear una etapa de pre-entrevista para un futuro empleo y con eso ahorrarle tiempo y dinero al futuro empleador, que en base a la tradición educativa que le da la institución, ya puede decir, esta persona no me sirve, puede hacer un pool más chico de candidatos, y entonces el pool también sabe para dónde dirigirlo, y en fin, se ahorra cantidad de tiempo en la parte de economía y eso no tiene nada que ver con la educación real. La educación real es justamente equipar al estudiante a ser lo más creativo posible, arte o no arte, eso no importa, pero el poder aplicar la imaginación a cualquier actividad a la que se dedique, sin estar frenado por cantidades, por contabilidad, por rendir cuentas, por todo un idioma que estamos usando cotidianamente como algo positivo, hay que contabilizar, hay que rendir cuentas, hay que ver en dónde uno entra en la escala de evaluación cuantitativa, que nota saco, y todo eso elimina la posibilidad de libertad de imaginación. No digo que haya que abolirlo, pero por lo menos tener la habilidad de cuestionarlo y de ponerlo en el contexto correcto. Yo ahora voy a sacar un 10 puntos porque eso me va a ayudar a conseguir un empleo, pero es una tarea distinta a la de educarme. Yo estoy haciendo obra que finalmente, después de medio siglo, estoy vendiendo, y genial, si alguien quiere comprarla, te la compre, o sea, si hay un fetichista que necesita poseer una obra mía, bienvenido, el dinero para mí me ayuda a hacer otra cosa. O sea, no voy a negarlo, pero lo pongo en el contexto, o sea, no me lo creo, no me lo creo en el sentido, no estoy haciendo obra por eso, estoy haciendo obra porque estoy en otro tipo de investigación. Y si hay un boludo que la quiere, allá hay. Creo que la situación es muy clara, es muy clara, y no me contamina lo que quiero hacer. Y un buen proceso educativo. Tiene que lograr eso, que no haya contaminación, que no haya hipocresía, que no haya mal uso, que no haya abuso de poder, que haya empoderamiento y liberación del individuo, y dentro de una sociedad que está en colapso, tratar de sobrevivir lo mejor posible con la menor corrupción posible. Aquí abajo, uno, dos, inicialmente, la otra persona, tres, y muy clara. Bueno, muchas gracias, profesor, por sus palabras. Bueno, yo me quería referir un poco a un personaje que yo sé que usted admira y quiere mucho, y de hecho, algunas veces digo que es un personaje que alguna vez quisiera conocer, que es Simón Rodríguez. Yo estoy hablando de Simón Rodríguez. Sí. Cuando uno lee en didáctica la liberación, uno se da cuenta que hay una conexión entre Rodríguez y el conceptualismo latinoamericano a través de la forma en que ejecuta sus textos Simón Rodríguez. Sí. Sí. Recuerdo que usted dice nombre en el momento que hay un club estético, que Simón Rodríguez no se consideraba a sí mismo como artista, pero en todo su escrito hay un club estético, y que eso posiblemente sea un antecedente de cierta discursividad del conceptualismo latinoamericano, pero también Simón Rodríguez responde creativamente a un contexto, que en cierto sentido fue aperso para él, sobre todo después de que regresa de Europa a América Latina, después de que muere Bolívar. Él responde creativamente con todas las herramientas que en ese viaje, que empieza en Jamaica, que termina en Batium o con un tipista de imprenta, y luego a París, regresa con todas esas armas, con ese aprendizaje de discografía, y lo que hace es resolver creativamente un problema que se le presenta contextual, que es el inicio de la República, todo ese problema, y luego también cómo resuelven o cómo responden creativamente los artistas conceptualistas a climas adversos también, sociales. Hablamos directamente de las dictaduras como en Chile, el techo de la ballena en Venezuela. Entonces la pregunta es si además del túo estético y ese posible linaje que hay desde la poesía visual, no resulta ser también que la conexión que existe entre el conceptualismo latinoamericano, de una categoría propuesta por usted, el conceptualismo, y Simón Rodríguez, sea también una cuestión de actitud ante un contexto, que eso también sea una generosidad ahí súper interesante, nos gustaría escuchar comentarios sobre eso. Y sí, yo creo que sí. O sea, la ironía es que nadie conocía a Simón Rodríguez hasta hace 30 años, en Venezuela, empezaba a publicar libros finalmente, que me vino muy bien, pero incluso en el concepto popular todo el mundo sabe de Simón Rodríguez y nadie sabe de Simón Rodríguez. Yo fui al barrio donde Simón Rodríguez nació y pregunté por él y la respuesta era muy divertida. Yo creo que se mudó hace 10 años, pero en ese sentido el libro ese no lo podés leer como un libro de historiador o como un libro escolástico, riguroso. Yo no me gradué en nada, pero no tengo ningún título. Me salí de arquitectura un año antes y mi generación abolió el título de arte cuando me gradué. O sea, genial para mí, no soy nadie. Y para mí la especulación del libro era otra. La parte que era desde el punto de vista de artista, para mí era, bueno, si tratamos de construir una identidad no hegemónica de América Latina, dentro del caos que es América Latina, qué referencias utilizo. Entonces, la palabra genealogía no correspondía porque no había un legado, pero lo que sí había para mí era un caldo del cultivo de situaciones geopolíticas y económicas que fueron bastante coherentes, de un imperialismo de distintos lados que incluía y que a lo largo de 200 años había cierta coherencia que llevaba, bueno, que examinemos todo esto desde un punto de vista nuestro en lugar de que lo haga alguien de afuera. Y, bien o mal, el libro está totalmente lleno de errores, pero, bien o mal, el libro que me empezaba no era el libro, sino el equipar a otra generación, incluso como viendo el libro, volver a reanalizar la historia desde ese punto de vista. Y no hay ninguna razón para que no se escriban en una historia con un reloj que no es nuestro, y con una referencia que no es nuestra. Eso es todo. Buenas noches, mi nombre es Gilda Filipe, yo que también va a relacionar un poco a Didáctica de la Liberación. ¿Cómo llega Luis Cáncer a conocer a Simón Rodríguez? ¿Y qué aspecto de la pedagogía te interesó? ¿Qué te enganchó para que tú pudieras desarrollar toda esa investigación? Muy concretamente, fue un libro que se llamó, se llama La ciudad de entrada, de Ángel Palma. El marido Matatrava, coincidentalmente, murió junto, y Ángel en una época eran los amigos, y después dejamos de saco, pero leyendo ese libro, muy bueno, él tiene como arcángeles, frases de Simón Rodríguez que me intrigaron. Y me intrigaron lo suficiente, bueno, la clásica, si no lo inventamos. Y todo eso me llevó a investigar más. Y en Estados Unidos no conseguí nada, pero fui a los 90, a Caracas, a un simposio, y empecé a ubicar material. Y el Senado o el Congreso de Venezuela había publicado las obras completas en los pomos, y las conseguí, y empecé a leer los documentos más, y después cartelos en más literatura. Y hay mucho mito, hay mucha interpretación, y los sólidos de la realidad también son los pomos. Y me fascinó más y más el diseño de los aforismos, y los aforismos mismos. El tipo, al final decía, bueno, si hay alguien en la historia de la humanidad que me gustaría haber conocido, es Simón Rodríguez. Y no es Simón Bolívar, y no es Napoleón, y no es ni siquiera Gardel o Artigas. Es Simón Rodríguez. Hola, quería preguntarle cómo pensar hoy las prácticas de archivo, las composiciones de las colecciones, sean públicas o privadas, en esa constitución del canon. Cómo esto del archivo que está hoy tan de moda y el pensamiento sobre la colección construyen un canon que muchas veces también produce una imagen estereotipada de América Latina. Es posible hoy seguirse preguntando, o es vigente aún preguntarse por una identidad de los latinoamericanos que no llegue a reducir esa heterogeneidad en perspectiva, ¿no? Yo creo que no hay una receta en eso. Y lo único que se puede decidir es no aceptar un criterio sin cuestionarlo. Y hay criterios que son válidos, hay criterios que no. O sea, yo cuestiono el uso del dinero, pero no por eso puedo no usarlo. Pero al menos lo uso críticamente, o sea, sé por qué está ahí, sé para qué sirve, sé lo efímero que es, en todo sentido, no solo en términos de gasto, sino en términos de valor. Y sé que es un mito compartido económicamente y controlado por gente a la que yo no tengo influencia. Entonces, estoy sometido a ese uso y lo sigo usando. Y en el archivo te hace un poco eso. Bueno, hay que archivar a este tipo porque era importante, porque era importante, qué interés se servía, etcétera, etcétera. Y después hay órdenes que hay que cumplir o no. Y, en fin, además, las interpretaciones cambian. Hay gente que sube como las acciones. Gente como Greco o como Bach tuvieron alzas y bajas, actualmente salen al mercado de Versace. Y, no sé, un archivador que lo que haría ahí es usar su oficio por seguidores. Pero no hay una receta. No creo. Yo creo que está muy bien lo que está haciendo la regla Sofía del Grupo del Sur, o como se llama, de recoger documentación al máximo y tenerla. Y, en ese sentido, la digitalización facilita mucho el archivo, aunque crea otros problemas. Y, dentro de cien años, va a haber un sedazo ahí. Es decir, bueno, esta parte la fue en el archivo 1, y está otro en el archivo 2, sabiendo que, en otros años, el 2 va a ser el 1 y el 1 va a ser el 2, anda a saber. Pero no hay tampoco para eso una acumulación exhaustiva. Pero lo que sí me parece importante es cuestionar a quién le sirve ese archivo. Bueno, yo quería preguntar, cuando usted habló sobre la exposición de Carmen Herrera, usted decía, más o menos, que cuando se hace la exposición de alguna manera, lo que se hace es como aplanar su producción para que se vea como una especie de unidad con la producción, digamos, universal. Yo quisiera que usted ampliara un poco sobre su posición con respecto al local y lo universal, como lo asunto. Y a mí siempre me fascinó Jasper Jones, porque siempre fue el primer artista norteamericano que quebró la barrera del millón de dólares en un remate. Y yo pensaba, si este tipo hubiera nacido en Uruguay, nadie le daba la pregunta. O sea, no te digo que sea malo, pero no lo es. Y no te digo que haya hecho obra inútil, porque hay algunas que a mí me parecen importantes. Pero como promedio de artista, como una que tiene, no sé, casi 90 años, si yo miro la vida del tipo como artista, a mí me parece que es un buen artista provincial, donde la provincia es Estados Unidos, con algunas pegadas que dan aperturas a otra gente. En cambio, tenés a uno de los maestros del arte global internacional, al que todo el mundo le tiene que rendir, y cuyos pagos ahorran los 50 millones o lo que sea. Entonces, ahí es donde hay un desequilibrio, digamos, que no respeta ni las culturas locales de otros lados, ni siquiera la cultura local de Estados Unidos, porque nadie es capaz de vender a Jasper Chots dentro del círculo cerrado de la provincia de Estados Unidos. que lo pondría en un contexto muy distinto. Entonces tenés que la cantidad de artistas latinoamericanos que hicieron obra constructivista, digamos, antes que los norteamericanos, no existieron hasta hace muy poco. Y recién en los últimos años, primero estuvo el multiculturalismo, que en una cultura bastante agotada, obligó a la hegemonía a ver qué pasa en otros lados y ver cómo los absorbemos. Pero recién ahora, después de ese paso, que tuvo su importancia, hay un reconocimiento de ¡Uy, caramba! Esto fue hecho en tal lugar mucho antes que nosotros nos conozcamos. Entonces, no sé si eso da esperanza o no, pero es el caso típico de Herrera, que a mí ni que ni Herrera me interesa mucho personalmente, pero es esa parte. Pero, obviamente, que la pobre mujer tuvo que vivir 101 años, para que la reconocieran es un poco exagerado, después de vivir 70 años en Estados Unidos. y otro ejemplo es, por ejemplo, Chocobono, que también, no es una típica que le tenía mucha simpatía, pero ella, o sea, los Beatles, ella adivinó a los Beatles y los Beatles adivinaron a ella. Pero antes de esa simbiosis negativa, digamos, la típica era muy interesante y era, pero lo interesante fue mucho antes del 65. Y en 65, no sé quién decidió que fue la fecha en que empezó el conceptualismo norteamericano. Entonces, ¿cómo no?, como pobre japonesa y mujer trabajando cinco años antes en cosas que si hubiera esperado cinco años la hubieran puesto como prócer del conceptualismo, si la hubieran dejado, pasó a ser protoconceptual, porque no lo encajaba en el horario que habían decidido que el conceptualismo empezaba en el 65. Y a nadie se le ocurrió. No, el conceptualismo empezó en el 60, con Chocobono y otra gente, que había más. En cambio, la gente del fluxo, el movimiento y los situacionistas, que hicieron cantidad de cosas pre-conceptuales, pero que eran conceptuales, quedaron fuera. Entonces, tenés ese manejo de una falsa globalización. Es una globalización imperialista y no real. Y no es cuestionado. Bueno, tendríamos esta noche y otras para conversar con el Maestro Ruiz, pero el tiempo se nos agota el día de hoy, entonces, Maestro, le damos muchas gracias. Esperamos que sea el inicio de unas cuantas conversaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.